¡Bienvenido a los buraduras! Pues me fumo un gallo Pues me fumo un gallo Pues me fumo un gallo Marihuana Desde que tenía los doce Hoy me dije que te las calles Que me reconoce Me gusta estar con mis compas Decirle ando bien loco Ando fumando un gallo Y pensando en el otro Y con las gallinas Y con la mota Ay como me gusta esta puta vida loca Si me fumo un gallo Me pega la risquilla Y si no me lo fumo Me pega la manilla Si tienes marilla, pues destronchala, y ya que estás ahí, pues ponchala Y si tienes la ira, préndela, y con todos los homies, rólala En el rap sigo firme, nadie me maltripea, aunque me critiquen por ser bien piratón Y todavía preguntan por qué fumo donde sea, y les contesto, es que el mundo es un esbo Saca la malicia, pues me fumo un gallo Y antes de chacuata, pues me fumo un gallo Y me preguntan qué hago afuera, pues me fumo un gallo Para olvidar los problemas, pues me fumo un gallo Y se le ataca la malicia, pues me fumo un gallo Y antes de chacuata, pues me fumo un gallo Y me preguntan qué hago afuera, pues me fumo un gallo Para olvidar los problemas, pues me fumo un gallo Este gallo no canta, yo me lo fumo en papel Me pone loco y grifo, pero así me siento bien Los ojos rojos, yo siempre los cargo Y bien marihuana, ando relax, cada que salgo Grifo soy feliz, como cuando conecto Después llega lo bueno, cuando me pongo contento Despacio y lento, le fumo el toque De problemas me olvido, entre el humo en este bloque Ando grifo, igual que todos mis amigos Siempre detrás del humo, cuando un gallo está prendido Todos bien locos y loco, nada me importa Me vale mal, igual que cuando fumo gota Me pierdo entre el humo, donde no existe el estrés Tranquilito ando, tripeando otra vez Pero eso sí, yo no dejo de atrizarme Y si estoy a tu dere, no dudes en шнуlar Me ataca la malilla, pues me fumo un gallo Bien desde charcuata, pues me fumo un gallo Se preguntan que hago afuera, pues me fumo un gallo Para olvidar los problemas, pues me fumo un gallo Y la placa a la malilla, pues me fumo un gallo Y así se echar puata, pues me fumo un gallo Y se pregunto el cago afuera, pues me fumo un gallo Y no olvidar los problemas, pues me fumo un gallo Es el verbal, es el club, la 420, la real es 4